Sí, la verdad que, bueno, como sabemos, este problema viene de larga data, no es ni del sábado ni del martes, pero bueno, nosotros ya habíamos intervenido y habíamos hecho los reclamos correspondientes del día sábado en concreto, que era una falla técnica que tenía uno de los cajeros o la totalidad, y ya se había previsto la solución para el día miércoles. Entonces, algo se adelantó y se precipitó con este genuino reclamo de los vecinos, eso hay que aclarar, que esto es bien de los vecinos, que se hizo eco, y bueno, Daniel ayer tuvo una comunicación muy importante con el presidente Curuchet, y adelantó algo que ya también se sabía y se había aprobado en diciembre del 2016, que es esta reforma del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros no habíamos salido a hablar anticipadamente, sino ahora que se sabe y tenemos la solución o tenemos el compromiso ya efectivo. A ver, justamente creo que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era hacer el reclamo con nuestros representantes dentro del banco. Hay gente del Frente Renovador, como Daniel Espadone o Vanessa Espadone, que hicieron reclamos vía redes sociales y mismo ayer cuando estaba el comunicado del banco, hacían eco como que fue gracias al reclamo de ellos, de los vecinos. Lo que quiero decirles es que me extraña que ellos no supieran que las reformas ya estaban desde el año pasado, porque Daniel Espadone justamente tiene un trabajo y un sueldo en la secretaría, es secretario del bloque de diputados del Frente Renovador en la Cámara, y justamente los mismos diputados son los que aprueban el presupuesto, y dentro del presupuesto del año pasado estaban las reformas, o sea que ya lo tendrían que saber. Y aparte, el Frente Renovador tiene dos directores dentro del banco, uno es Meoni, ex intendente de Junín, y otro es Arroyo, creo que es Daniel, no me acuerdo el nombre, pero Arroyo de apellido, que son directores del banco, justamente nuestra gobernadora le dio ese espacio en una confraternidad por el tema de los cargos, y aparte la oposición tiene que tener su lugar, pero se le dio más de lo que por ley correspondía. Y nunca, tenemos información desde el banco, que nunca esos directores elevaron algún tipo de reclamo, y nunca formalmente desde acá llegó ese espacio político y dio un reclamo en el banco. Nosotros justamente sí fuimos a nuestros representantes, y de ahí tenemos el comunicado y la presencia. Me parece justamente que si la concejal Espadone sabía de hace mucho, como ella menciona en las redes, que los problemas existían y demás, creo que tenían sus vías y sus contactos directores responsables del banco provincia, para haber hecho eso y haber solucionado los problemas con anterioridad. Me parece que es de muy mal gusto sacar rédito político de un reclamo genuino de los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!